Luego de los enfrentamientos del pasado viernes en Villahermosa, Tabasco, que dejó ocho personas muertas, entre ellas cinco policías, la Fiscalía del Estado señaló que investiga la muerte de dos presuntos secuestradores. En un inicio, las autoridades tabasqueñas indicaron que ambas personas fallecieron en medio del enfrentamiento cuando los policías frustraron el secuestro de un empresario. Sin embargo, usuarios de redes sociales compartieron supuestas imágenes cuando los agentes detuvieron y se llevaron con vida a dos de los presuntos secuestradores, quienes más tarde aparecieron con el tiro de gracia en la cabeza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!